El amor es un portento de romántica alegría Y todo aquel que se casa se mete en la portería El amor es un portento de romántica alegría Y todo aquel que se casa se mete en la portería A todas las muchachas de todos los rincones Románticos señores le llevan serenadas A todas las muchachas de todos los rincones Románticos señores le llevan serenadas Vida mía, dulce, anhelo, cosillo mi alma daría Para mí tú eres el cielo, la noche, tarde y el día Vida mía, dulce, anhelo, cosillo mi alma daría Para mí tú eres el cielo, la noche, tarde y el día A todas las muchachas de todos los rincones Románticos señores le llevan serenadas A todas las muchachas de todos los rincones Románticos señores le llevan serenadas Amor mío yo te quiero, te canto mi serenadas Con un cariño sincero que mis venas se desata Amor mío yo te quiero, te canto mi serenadas Con un cariño sincero que mis venas se desata A todas las muchachas de todos los rincones Románticos señores le llevan serenadas A todas las muchachas de todos los rincones Románticos señores le llevan serenadas Barranza serenadas Barranza serenadas suena con mucha emoción Con ritmo de cuatricurro, la charrasca y un tambor Barranza serenadas suena con mucha emoción Con ritmo de cuatricurro, la charrasca y un tambor A todas las muchachas de todos los rincones Románticos señores le llevan serenadas A todas las muchachas de todos los rincones, románticos señores, te llevan serenata. A todas las muchachas de todos los rincones, románticos señores, te llevan serenata.